¿Cómo te va Gustavo? ¡Qué buen estreno! Carlos Alberto, ¿cómo te va? Un saludo para ti y para todos los amigos de Campeonísimo. No, todavía, tranquilos. Cosas que quedaban por ahí. ¿Ah, quedaron? No, 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 nada. Pero bueno, qué alegría escuchar lo del Tigre, que bueno, va a seguir chequeándolo para que se fortaleje. Un gran abrazo para el Tigre. Y bueno, como bien dices, Sport Huancayo ha avanzado, eliminando nada más y nada menos a Argentinos Juniors, que ha dejado muchas, pero muchas situaciones en su país, porque está que lo critican demasiado. Y el tema hoy es saber si Sport Boys va a poder jugar de local a tu universitario el fin de semana. Entiendo que por estas horas hay una reunión, primero para subsanar las observaciones de la Municipalidad de Bellavista en cuanto al Estadio Miguel Grau del Callao. Eso se va a levantar, me parece que es un hecho, eso está tal cual. Pero la policía calificó ayer el partido de alto riesgo, acusando los incidentes que se dieron en el partido de Boys Manucci, como reventar una bengala y tirarle algunas cosas al árbitro, y además de otras situaciones que venían antes. Con esa situación y con eso de riesgo alto parece complicado, salvo que Johan Vázquez, el administrador de Boys, logre el milagro en las próximas horas y se pueda jugar al menos con hinchada local, con hinchada de Boys Carlos Alberto. Yo nunca me imaginé que íbamos a llegar a vivir un momento como este. O sea, me parece alucinante que para cada partido tenga que haber una reunión de la Comisión de Seguridad con las autoridades. De todo, sí. ¡Ave María, qué terrible, qué terrible! Ojalá eso cambie pronto, ¿no? Yo digo, no es posible, no es posible, digo yo, que exista en el inicio del campeonato una comisión que se encargue de darle el visto bueno en cuanto a seguridad a cada uno de los escenarios, o es que un estadio pierde seguridad en 15 días. O sea, el tema de estructura y todo lo demás debe ser un visto bueno que tiene el estadio por años. Definitivo, definitivo. O por un año, ya dile, por un año. Y que cada año, ok, eso. Y lo que debe hacer es darle facultades a la organización del campeonato del fútbol para que sea una comisión especial la que sancione directamente, no tiene que pasar por 60 filtros. La comisión que se establezca señala que la barra de tal equipo tuvo un comportamiento agresivo contra, o entre las barras o contra la barra de otro equipo, etc. Por lo tanto, se le sanciona con un partido sin una tribuna, o sin dos tribunas, o sin tribunas, y listo. Entonces, uno ya no está en la angustia que sí, no. ¿Cómo es posible que puedas vender un producto en el cual ya tienes un calendario de partidos a jugarse con fecha, hora, pero no sabes dónde se va a jugar? Y donde tú sabes que, Bois, ante la U, iba a ser la caja que necesitaba para seguir en azul en cuanto al tema económico. Lamentablemente, todavía no hay información. Repetimos, el tema de las observaciones de infraestructura de la Municipalidad Villavista se van a subsanar en horas nada más. La región Callao ya está reunida con la Municipalidad Villavista como la directiva de Bois, pero falta el tema de la policía y no se sabe qué va a pasar. Hay un documento. ¿Qué opciones tiene Bois? Ninguna. ¿Cómo que ninguna? No se puede ya cambiar de sede. Lo único sería, es lo que me contaron dentro de Bois, lo único sería que se juegue a puertas cerradas. No, no, esto tiene que cambiar. Es lo que me dijeron. Porque, claro, si estás siempre con la espada de Damocles, a quien no me presentaron, siempre encima de tu cuello, no puede ser que, ah, entonces no tienes otra opción. No, porque, o sea, si es que la misma organización de la Liga 1 no sabe cuáles son las limitaciones o las circunstancias en las que se puede colocar, tiene que dejar alternativas. Esto no puede ser tan cuadriculado para los clubes de fútbol que terminan con un perjuicio económico que puede ser, ojo, puede ser de grandes magnitudes. Bueno, pues, mira, y disculpa que te corte ahí nada más que los Alberto, pero hay un documento de la región policial Callao que señala que el partido ocurre con un alto riesgo y que, bueno, este, ha pedido el aforo Bois de 12.000 espectadores y que esto conllevaría a la ejecución de una serie de hechos delictivos, tanto en personas ajenas al evento contra la seguridad de espectadores y de público. Bois ha pedido 12, 12 no es nada, hermano. Por eso, motivando de esta manera la cancelación del espectáculo deportivo, aclarándose que versa sobre el espectáculo público, más no del encuentro deportivo entre ambos clubes. Y lo que dicen es que ellos, para ellos no debería jugarse con hinchas. 12.000 espectadores, no es nada, hermano. O sea, jugó River con Flamengo, 60.000 personas en tribuna y casi 20.000 en palco, 80.000 aficionados. No pasó nada adentro ni fuera. Y las autoridades estuvieron muy predispuestas a darle el visto bueno a todo. Por favor, pues. Si tiene que castigarse a alguien que se le castigue al que comete la falta, el delito, el que perturba la serenidad de la ciudad, a ese hay que meterlo, colgarlo de las patas y, como decía mi compadre, el espectacular Lucho Espejo, hacerle la estrategia rusa. A un cilindro con agua helada, a un cilindro con agua caliente, otra vez a la helada, otra vez a la caliente, hasta que se le revientan los pulmones. Y listo, se acabó, nos deshicimos de esas joyitas. Son las 10 de la mañana con 10 minutos. Los vecinos de la corrección, el libro de pases, cierra el 28 de este mes, que es el viernes. El viernes. Exacto. O sea, el sábado, Armando, Daniel Armando, Levó y Guzmán. A.L. Armando, Levó. Hincha, Alianza Lima. Historiador. Compadre de Caico, de Pechito, de Casanova. Padrino de Daniel Reyes. Su hija hubiera Lucho Escobar. Estará celebrando el día sábado su cumpleaños, porque él ha nacido 29 y cada cuatro años celebra. Bueno, no, que celebra, celebra todos los años, de todas maneras. Pero cada cuatro años puede hacerlo en su día. Así que para Muñeco, que pases un gran día, Muñeco. Y hace, yo sé que este año va a ser distinto sin Angie, pero Angie está en tu corazón y en el corazón de toda la familia y de todos los que te quieren. Mi querido, perdón, Yuli, Yuli, Yuli. Este, mi querido Muñeco. Ella está siempre contigo. Así como te acompañaba al estadio, así te va a seguir acompañando, Yuli, desde arriba. A ver, el 28 se cierra libre de pases y puede, va a darse, me parece, sorpresas, pero hay que decir que tiene 15 días más de lista de buena fe. O sea, pueden escribir y 15 días para regularizar documentos. Entonces yo le pregunto a Gustavo Peralta, que su pajarito es Gustavo-P4. Gustavo-P4. ¿El tuyo, Tigrillo? Mi nuevo pajarito es Tigrillo Oficial con una sola O al medio. ¿Y el productor? El productor es... Pato Hinojosa. Pato Hinojosa. 74, ¿no? 70. ¿70 y qué? 10, 10. Pato Hinojosa. Ah, 10, como enganche. Me han dicho. Ah, bueno. A mí me miran. ¿Creador? No, yo vuelvo a decir que su... Candelo. Su causa, su compadre, su primo. ¿Qué? No. No. Hinojosa Bravo, los Hinojosa Bravo son sus hermanos. Bueno. Pero volviendo al tema, yo le pregunto a Gustavo. Sí. Si eres miembro del comando técnico de la U y te dicen, tienes para contratar a un jugador, ¿en qué puesto contrataría sin nombre? Un volante mixto. Un volante mixto para Universitario Deportes. Si fueras entrenador de Alianza Lima y te dan la ocasión y te dicen, profesor, esto es fútbol y nos hemos gastado 18 millones de dólares, pero igual podemos gastarnos alguito más. ¿Qué escoges? Un enganche. Un enganche. Cerrado. Ok. ¿Te falta ideas, Alianza? Ya. Ya que no lo quieren poner yo vaciño de arranque, ¿no? Sporting Cristal. Eres Roberto Mosquera. Te ha rapado el cabello. Estás con tu terno y camisa negra. Terno crema, ¿no? Terno crema. Crema y camisa negra. Está bien. Buena combinación. ¿Qué eliges? Un nueve. Un nueve. Un nueve. ¿Y tu causa? Pero es que no es así. ¿Así le juegas a Emanuel? No. Ah, su. Qué fula. A mí me habían dicho, ah. No, no, no. No lo quería creer. No, no, no. Pero necesita otro nueve. Un nueve. Otro nueve. Ok. Listo. ¿Tú nos coges un nueve? Sport Boys. Sport Boys. Sport Boys. Sport Boys creo que necesita un extremo más. Necesita un extremo más. Un extremo más. Sí. Ok. Porque ya juega sin enganche, vivas. Entonces no lo va a utilizar. Ok. Listo. Le dijo no a Manco. Le dijo no a Manicero. No quiere enganche. Estoy a extremo. Juegan sin enganche. Juegan sin enganche. Ok. Son las diez con dieciséis. Nos vamos con Kevin. Regresamos acá para continuar con Campeonísimo por Radio Fiesta. Ya sabes que de barrio. Refresca tu verano. Refresca tu verano. Diez de la mañana con diecinueve minutos. Gareca ha estado hablando, ¿no? Ha estado declarando. Sí, ha declarado, declarado. Está dando entrevistas. Y... El Tigre ya tiene que entrevistarlo o no. Ya me aburrió Gareca. No, no, no. ¿Cómo así? Después de la fecha doble. Ahí, ahí, ahí. Después de la primera fecha. Ahí, sí. Ahí. Ya hay que preguntar. ¿Ah? Después de la fecha doble. Porque todo está bonito. Está bien que viaje. Ayer estaba escuchando a Manrique. Ayer estaba escuchando a Manrique. Que no, que por qué, que sos... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Pierre? O sea, somos estúpidos los que creemos que Gareca tiene que viajar cuatro veces, tres veces al año a ver a los jugadores. ¿Para ver qué? ¿Para decirle qué? Y lo escuché al conejo también, ¿ah? Y el conejo decía, no, lo que pasa es que no sabe. ¿No sabe en qué, conejo? ¿No sabe en qué? ¿Qué van a...? Tú dijiste, no, es que la preparación física... ¡Está bien! Eso es informe. El preparador físico se comunica con el preparador físico. Tienes cuarenta partidos para... Porque el conejo ayer exponía lo siguiente. Que para esta fecha hay muchos jugadores que están en Europa que tienen cuarenta partidos encima. ¿Está bien? ¿Y eso se conoce o no se conoce? O tienes que viajar hasta Europa para que me digas, tengo cuarenta y veinte. Por favor, pues. No me suban al columpio. Yo sé que el modelo del negocio que se llama fútbol ha cambiado. Yo sé que hoy para montar un espectáculo deportivo, según FIFA, con Mebol, UEFA, con CACAF, le han elevado los estándares. Entonces los estadios tienen que aparecer cines. Por eso cuando vas tú al estadio del Corinthians y vas a comprar una gaseosa, parece que estás en un cine de Miraflores. No, 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 claro, exacto. Un supermercado, parece un centro comercial. Ok. Y los baños son así y el botón tiene que ser jalado así. Ok. Pero, ¿cuánto te cuesta acondicionar, o perdón, condicionar un estadio de esta manera? Un montón de plata y las líneas y la, ¿cómo se llama la, por dónde sale la transmisión? La fibra óptica y todo. Entonces, ah, y butacas, populares butacas también. Entonces ya estamos entrando a un teatro. Por eso es que las cosas hoy cuestan más. Entonces, ¿qué está metiendo? Ah, y por si acaso, tiene que haber en el estadio la opción de, ¿cómo se llama esa atención especial que te hacen? Este, hospitality. Hospitality. ¿Cómo se pronuncia en inglés, por favor, este...? Hospitality. Eh, teacher. Teacher. No opina. Coyac, teacher Coyac. Escúchame. Eh, entonces tiene que haber hospitality. ¿Ok? ¿Cuánto te cuesta? Ocho mil soles, nueve mil soles. ¿Y hospitality puede tomar o no puede tomar? Sí, claro. Ah, sí puede. Sí, claro, claro. Ah, sí puede tomar. Claro, sí puede. Sí puede tomar. Y si hay whisky, hay champán y todo lo demás. Todo, todo. ¿No es cierto? Ok. Entonces, eso, ese modelo de fútbol que ha cambiado, ok, que ha elevado los estándares, es para cobrar más en todo. Sí. Y ahí aparece la comisión de integridad y la comisión de estadios y la comisión de eventos y nuevos proyectos. Por favor, ¿ustedes saben la liquidez que tiene la FIFA? Lo que pasa es que esto infantino lo está maquillando, lo está adornando, porque vienen de una situación alucinante, que es el tema del FIFA Gate, ok. Pero no me vengan acá, pues, decir que sí que tiene que viajar. Yo acepto en el inicio de tu proceso. Ok, cuando tú no conoces al jugador. Porque tienes que marcar territorio. Bueno, cierto, pero cuando has jugado una Copa América y la eliminatoria la tienes a tres meses y quieres un viaje en el medio, por favor, yo particularmente creo que no debe de ser. Sobre la convocatoria. Y no me creo estúpido, mi querido Pierre, por pensar de esa manera, por su acaso. Sí. No me creo estúpido. Totalmente, totalmente de acuerdo. Y sobre la convocatoria, hay que decir que el 13 sale y lo que me comentan... ¿Y qué día que hay? El 13. Número de suerte en la familia, hermano. Exacto. Y el 13, me cuentan, Ricardo Gareca está pensando en dos nombres del torneo local que pueden llamar la atención. Ah, ya comenzamos. Uy, 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 ya comenzamos con los trascendidos, los filtrados. Dos nombres. A ver. No me han dicho todavía los nombres exactos del torneo local que van a llamar mucho la atención. Dos del... ¿Nuevos? Nuevos. Nuevos del torneo local. Están en la consideración del Ricardo Gareca. ¿Uno es grandote, alto, flaco? Todavía no lo he confirmado. Ya. Todavía no lo he confirmado, pero lo que me dicen es que hasta ahora están en la consideración. Ya. Van a entrar a la primera semana de marzo. Ahora, son en la consideración. ¿Son pipiolos o son ya ranqueados que están levantando su nivel? Uno, uno. Uno, uno. Uno joven, el otro... Ya ha entrado en años. Sí. Ya. Ay, que vamos a ver. Ok. Y de los de afuera, Peña es la gran novedad y lo de Alejandro Duarte toma más fuerza cada vez. O sea, Paolo va a estar contento. Claro, Paolo va a estar contento. Claro que sí. Aparte porque Sergio Piña se lo ha ganado. ¿Es sobrino o primo? Su sobrino. ¿Sobrino? Su sobrino. Aparte porque Peña se lo ha ganado. Es el futbolista peruano en el extranjero con mejor presente, con mejores números. No, y fue Piña. Se quedó sin Mundial. Se quedó sin Mundial. Claro, exacto. Igual que Abraham. Y hoy por hoy los dos, Abraham es muy fijo en el equipo. Pero Peña pierde por Paolo. Por Paolo, exactamente. Y eso ninguno de los dos los bajoneó. Siguieron adelante. Abraham terminó siendo finalista de la Copa América y hoy Peña vuelve a la selección por la puerta adelante porque estoy seguro que va a volver, sí o sí. Ok. Y bueno, lo de Alejandro Duarte que le va ganando la pulseada a José Carvalho y a otros más que están ahí, ¿no? Como posibilidades como tercer arquero. ¿Y arqueros? No, los mismos, ¿no? Galese, Cáceda y el tercer arquero se va a definir si es Duarte, si es Carvalho, si aparece un nombre que pueda interesar. O sea, el Pato perdió. El Pato perdió, sí, ya no tiene chances. ¿Por ahora? Por ahora, por ahora. Hasta que recupere también ese puesto con Roberto Mosquera, quién sabe. Pero Solís entiendo que no ha hecho nada para perder ese puesto por ahora. Por ahora. Ok. Entonces, el día 13 se conocerá la lista. De acuerdo. El 13. De los jugadores que estarán presentes en los partidos del 26 hoy, o sea, dentro de un mes exactamente. Dentro de un mes, exactamente. Perú estará jugando en Asunción a las 4 y 30 de aquí. 4 y 30 de la tarde hora peruana. O sea, 6 y 30 de Asunción Paraguay. 6 y 30 de la peruana. Porque, mire, el 13 sale la lista de convocados, el 16 en las prácticas en Navidena, el 24 en el viaje a Asunción, el 25 se entrena también por allá, el 26 el partido, el mismo 26 regresan a Lima, y el 27 se empiezan a preparar para lo que va a ser el partido 31 de Brasil en el Estadio Nacional. El área encargada de logística de Campeonísimo estableció ya cuál es el cuartel cercano a la selección, porque la selección se va al hotel de la Conmebol. Sí, ¿no? Exacto. Bourbon, creo que eso. Sí, está un poquito alejado. Tú te has recorrido Sudamérica. Con el productor también. Ah, mira, a Paraguay he viajado, es más, mi primer viaje fue a Paraguay. ¿A Paraguay? Era muy chivolo, 16 años. ¿Partido de selección? Y después me tocó un preolímpico. No, tres veces se viajó, un preolímpico en el 92, y posteriormente un partido eliminatorio en Asunción cuando dirigía Juan Carlos Oblitas. Cuando Juan Carlos Oblitas, no miento, sí, Juan Carlos Oblitas, creo que Juan Carlos Oblitas dirigía a la selección. Ok. 97, claro, claro que sí, 96, 96. ¿96 fue? Claro. No, pero el partido en Paraguay fue 97. Ah, ok, ok. Fue en, creo que fue en enero, por ahí. Bueno, el caso es que, este, la Conmebol está alejada, pues. El hotel de la Conmebol, sí. El Luque casi, ¿no? Y no hay nada cerca, pues. Claro. Entonces, uno si va, quiere estar cerca para la nota, para la entrevista. El área de Recursos Humanos de Campeonísimo, ya está habiendo mapeado en el Google Maps, ya está habiendo dónde. Mira, el área de Logística está habiendo cuántas millas tenemos y no alcanzamos todavía. Porque está como 30.000 millas el pasaje. Hay una solicitud para el productor Patricio Nojosa, para que pueda ser parte del Campeonísimo. No, ya es parte del Campeonísimo, claro que es. En el Tour, ¿no? En el Tour, ¿no? En el Tour, ¿no? Cuando quiere, ¿no? Claro que sí. Hoy, por ejemplo, lo veo desmotivado, un poquito acalorado, lo veo ahí, hay una gotita que va cayendo por su patilla. Está de mal humor. Pero hace unos días apareció afeitadito, rapadito. Es que, ¿sabes qué? Ya había llegado a una talla menos. ¿Y qué pasó? Era su logro, entonces se luqueó con productos de barbería y está. Bueno, dejemos eso de lado. Se viene lo bueno. Sí. Se viene lo caliente. La gente la noto muy distendida, ¿no? O sea, falta un mes y para mí esto ya debería estar movido. Y no veo, o sea, veo a la gente muy confiada. No, en Paraguay le vamos a hacer. Hasta ahora, hasta ahora, hasta ahora no se ha dado ese, esa emoción, porque la gente no se ha enseñado, no se ha aprendido. Un poco a poco la gente va a empezar a ver los videos de la eliminatoria pasada, los triunfos. Vamos a recordar el partidazo que se hizo Cristian Cueves en la solución. Vamos a ver. Ok. Va a ir cargando. Recordar es volver a vivir. Y nosotros te recordamos que vecino la... Nos hemos demorado en ingresar porque estamos en intercambio cultural, intercambio de chismes, intercambio de fulerías. Tigre y Oti, ¿cuántas veces te han dado una segunda oportunidad? Nunca la he pedido. Ah, bueno, ese silencio, ese silencio, ese silencio fue... Ahí está, acá está. Ahí está, según se da, ahí está. Acá está. ¿Con lo largo se pone? Buenos días, ¿por qué te pones nervioso? Mira, está rojito. No se ha puesto colorado más bien. Yo estoy por la playa. Primero está mal planteada la pregunta, porque ¿cuántas veces te han dado una segunda oportunidad? Solamente se da una, porque si te dan otra más es la tercera. Ya, ok, ok, corrección, corrección. Era alto esto, muchachito. Ya, ya. Solo saben, solo saben tener auspicio nomás. Ya, este, tú no has pedido nada nunca. ¿Ah? Yo no he pedido nada. Eres bien carejeve, tú, ¿no? Eres bien carejeve. Tú no sabes cuándo. No, ya, ya, no puedes ser tan carejeve. Más bien de que mi segunda oportunidad cuando te ha sido de avance. ¿Ah? La pregunta entonces para el productor. ¿Y así creen que yo voy a viajar con este señor a Paraguay? No hay manera. Mira, ya, mira, en el aeropuerto me tendría que ir con 20 maletas. Señor Patricio Nojosa, señor Patricio Nojosa, ¿usted ha estado en una situación como esa o no? No, yo, mira. ¿Por qué la risa? ¿Por qué la risa es él? A mí me corretean los conejos por los zanahorias que soy. Así, me corretean los conejos. El día que yo hable de verdad, el día que yo hable de verdad. Bueno, y aquí viene el tema porque Carlos Asco y Sillandesa tienen una nueva oportunidad en Alianza Lima. ¿Y te sorprende? La verdad sí, pensé que iba a durar un poco más. Ah, él es Alianza Lima. Claro. No es Alcahuetes. Pero si ustedes quieren construirse su camino, están en todo el derecho. O sea, nosotros simplemente podemos estar a favor o en contra de la decisión que han tomado. Pero con tema de disciplina no hay forma. De acuerdo. Y ¿sabes también por qué creo que llega una decisión como esta? Porque entiendo que Pablo Bengochea, no sé si con la soga al cuello, pero muy preocupado por los resultados que está logrando, solo cuatro puntos, y con la obligación que tiene de la inversión que ha hecho el Fondo Blanco Azul, de la presión del hincha y de lo que significa ser de Alianza Lima, esto lo obliga a decir, bueno, no encuentro respuesta futbolística en Ayacucho, me fue muy mal, necesito de Ascues, que era titular conmigo, y necesito de esa para que me potencie el ataque. Y a esto le sumamos que ya tiene, hoy debe llegar el transfer de Beto Da Silva y va pensando en un nuevo ataque para Alianza, en otro aire, en otra intención de juego, en otra dinámica con ellos, porque los tres te pueden dar otra dinámica. Y lo único por lo que me pongo del lado de Bengochea en este caso es porque hay una desesperación de encontrar y encaminar el camino, de encaminar todo. Me parece que es... Hay una desesperación por encontrar el juego. Y de resultados. Ah, y de resultados. Yo te diría que hoy sí existe una exigencia importante sobre el juego de Bengochea, sobre el juego de Alianza Lima, sobre lo que practique el equipo de Alianza. Yo creo que ya pasó el tiempo en que sí, resultados, sí, resultados. Ojo. Alianza no está obteniendo resultados, está muy flojo en la tabla de colocaciones, se le pueden despuntar, algunos dirán el campeonato es largo, pero Alianza tiene que levantar la nariz en cuanto a su nivel de competencia primero. Sí. ¿Ok? Porque si no va a ser muy efímero. Un triunfo inmerecido en la próxima fecha antemunicipal, se puede convertir en una derrota a la siguiente fecha otra vez. Totalmente. Totalmente. Ah, entonces yo creo que eso es lo que le preocupa a Bengochea. Ahora, Bengochea es muy vivo, entonces como a él le gusta ser el imán de todos los fierros, de todos los cuchillos que aparecen por diferentes lados, él dice, bueno, sí me equivoqué en jugar con cinco en el fondo, no hemos funcionado. Entonces está orientando la crítica para ese lado y está dejando a los jugadores por otro lado. Pero la verdad es que cada uno cumple su parte y en Alianza Lima no están bien los jugadores, además de las indisciplinas de algunos, y no está bien el modo de juego que intenta colocar Bengochea. Que tendría que ya haber tenido definido. Que no tendría que estar, digamos, trabajándolo en el momento este que Alianza necesita resultados. Además que, repito, Alianza necesita que se diga ya por fin quién es el arquero titular y punto. Si para Bengochea de Riba Inera, listo. O es leado y ya está, pero tiene que definir ya, tomar decisiones, digamos, fuertes, que marquen y que digan, estos son los que se les la juegan por mí y punto. Ahora, sí creo que con Ascues, Deza y Beto, que estoy seguro va a jugar el viernes, Alianza va a mostrar una mejora bastante importante. A ver, perdón, perdón. O sea, el levantamiento de la sanción viene con que van a jugar de titulares. Me parece que van a jugar. Todavía no hay un once confirmado, ¿no? Todavía no hay, pero me parece que van a jugar. Ok. Me parece. O van a entrar en algún momento cuando, pongámonos que no arrancan, el primer tiempo va complicado contra Muni el viernes, segundo tiempo entran, solucionan y listo. Y todo el mundo va a decir, no, tienen que ponerlo, los dos son crats. Y bueno, es así el fútbol, lamentablemente. ¿Cómo se sentiría Benguechea, ok, si está en plena práctica y, o sea, está trabajando con un grupo de jugadores en una cuestión táctica específica, pelota parada o cobertura, lo que sea. Y está trabajando con la defensa. Y por otro lado están los jugadores de las otras zonas esperando su turno. Y encuentra que está, ah, juez Condesa, ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Qué buena causa! ¡Que sí, que esto! Y Benguechea voltea y ve esa, toma esa foto. ¿Qué puede decir Benguechea? Uf. ¿Tú qué crees que puede decir? Yo diría, esto, ya están craneando, ¿qué van a hacer? No me dejarían tranquilo. Mira, ¿yo sabe lo que haría? En un lado del campo, asco es. En el otro lado del campo, o sea, en norte, en sur de esa. Mira, el once que me dan como posible, este, el once que será el examen previo al partido de Copa. Es lo que está trabajando Pablo de Comune. Claro. Rivadeneira en el arco, Aguilar, Salazar, Rodríguez, Quijada. De poco a poco, ¿por qué te gusta apurado? Rivadeneira en el arco. Ya. Aguilar. Uno. Salazar, Alberto Rodríguez y Quijada. Rosel, hasta ahí hay una línea de cinco. Ajá, hasta ahí hay una línea de cinco, salvo que quiera poner a uno como carrileros. Bayón, Ascues, Aguiar, Deza, Balboa. Esa es la primera opción. Bueno, Gómez no juega este partido, hay que decir, por el tema de la suspensión que tiene. Ya. Te repito, Rivadeneira, Aguilar, Salazar, Rodríguez, Quijada, Rosel, yo creo que la línea de cinco la piensa porque en la copa siente que es necesario. Bayón, Ascues, Aguiar, Deza, Balboa. Ese es el once que está trabajando Pablo Bengochea. No me gusta. ¿No? No me gusta. No me gusta. Mira, los uruguayos, este, no están haciendo grandes participaciones en Libertadores, y si no, dime hace cuánto tiempo que no llegan a semifinal, ni Nacional ni Peñarol, muchas veces lo están volando en primera ronda, pero tienen lo que abunda en los otros equipos de Sudamérica. Ojo, en los otros equipos de Sudamérica en los campeonatos, que es intensidad. Eso no hay en el campeonato local. Y esa es la herramienta que hoy le hace mucho daño al fútbol peruano, a los clubes de fútbol peruano. Totalmente. Y otra cosa para contar un poco, me parece que los referentes de Alianza están tomando, este, la postura de equilibrar todo, y es necesario, es justo, y me parece oportuno. Me parece que el efecto Aguiar, Rinaldo Cruzado, Laubutrón, este, y Alberto Rodríguez, termina, terminarán siendo fundamentales para que Yandés y Carlos Sascués se pongan a pensar solo en fútbol y en Alianza y que estén totalmente comprometidos y que por eso, como en su momento, me acuerdo, lo hizo Tomás Costa con Kevin Quevedo, quien lo tenía casi, casi como un padre y lo ayudaba en todo. Me parece que es necesario que los referentes estén ahí, al lado de ellos, hablándoles mucho y diciéndoles lo que deben y no deben de hacer porque lamentablemente son dos jugadores a los que hay que decirles qué hacer y qué no hacer. Todavía, a pesar de que están grandecitos. Pero lo que pasa es que están muy grandecitos. Ya están muy grandecitos. Ni siquiera estamos hablando de jugadores de dieciocho, diecinueve, veinte años, ya, pon. De ese ya está en veinticinco cheques. Sí. Y este asco es ni qué decir. Entonces, yo creo que ahí, bueno, se equivocaron, reitero, Alianza es dueño de construir sus caminos y vamos a ver cómo le va en las próximas fechas. Lo que sí hacíamos mención ayer de la cantidad de y qué rivales tiene Alianza porque, ojo, Alianza se mete en la copa ya. La próxima semana ya está jugando Libertadores, ya está jugando con la nacional. La siguiente está jugando con Racing. De acuerdo. Y entre partido y partido tiene que jugar el campeonato local. Y si no ha cosechado doce de doce, como por ejemplo si lo ha hecho Alianza Universidad, se le puede complicar el panorama. Por eso decimos que Pablito, a Pablito no le están clavando un clavito, sino una estaca. Y a Men está que se frota las manos con su tic-tac, 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 que se lo ha pedido a Nicolás Luca. Vía Teletiquet ya están a la venta las entradas, ya saben los hinchas de Alianza Lima seguramente, para el partido Alianza Lima versus Deportivo Municipal para este viernes a las ocho de la noche. Y son la Tribuna Popular Sur veinte soles, oriente cuarenta, oriente lateral cuarenta también, occidente central noventa y occidente lateral setenta soles. También hay algunos beneficios de Palco Pichincha, Hospitality, también hay Hospitality que está a trescientos cincuenta soles, ojo, y algunos beneficios para este, para además. Todavía no sale a la venta, no dice el precio de la entrada de norte. Así que bueno, así están los precios de las entradas, Carlos Alberto para el partido, también hay promociones dos adultos más un niño, adulto más un niño, hay varias promociones para que los hinchas de Alianza como siempre, como lo han venido haciendo, puedan llenar el estado de Alejandro Vida Nueva porque hasta ahora son el equipo con mejor taquilla que viene de un tiempo puesto aparte. Bueno, son las diez de la mañana con cuarenta y cuatro minutos casi, nos vamos a ir con Kevin y regresamos aquí con Campeonísimo a través de Radio Fiesta, ya sabes que tenemos nuestro nuevo pajarito, síguenos en el tigrillo oficial con una sola O en el medio y Gustavo guión bajo P4. P4, exactamente. Volvemos. Refresca tu verano, refresca tu verano. ¿Tú crees que si esto pasaba la semana pasada era Salas o Mosquera? En el momento cuando preguntamos, me acuerdo que dijeron, bueno, claro que gusta, pero tiene contrato. Si no tuviera contrato es otra cosa. Bueno, seguramente por esos dos días. ¿Tú crees que iban si los dos estaban libres? Sí, iban. ¿Salas o Mosquera? Iban por Salas. Le iban a hacer la consulta al menos. No sé si Salas lo iba a aceptar, porque entiendo que hoy también su posición económica puede ser mayor al haber ido Colo-Colo y apunta tal vez para ir a alguna liga media exótica, porque hay ganas. Sí, pero no ha salido bien. Por eso, pero hay ganas de hacer dinero, te puedes ir a otro lado, ¿no? Pero le iban a hacer la consulta al menos. Pero al comandante se supone que no le importa mucho el dinero. La plata siempre se importa. Su pensamiento socialista y todo. Es uno de los mejores técnicos que ha habido en cuanto a lo que transmite como persona y lo que transmite como técnico. Me parece. Después sus ideas políticas van al debate. Yo creo que la gente de Sporting Cristal hasta cierto punto le frustró que se fuera. Claro. Ahora, lo que pasa es que se fue. El hincha lo llevó a querer muchísimo. Él se va al equipo al cual él le dio una devoción, que es Colo-Colo. Sí. Y era su sueño. Y era su sueño. Y no siempre los que tienen ese esa ligazón terminan siendo el porro. En el club del cual tú eres hincha o tienes un amor. O sea, hay un momento de contacto que no se da siempre y para que las cosas calcen a veces no se dan nunca. Claro. Entonces, es cuando los técnicos dicen, bueno, es una lástima pero es mi oportunidad. Y mira lo que ha sucedido. O sea, a Salas no le ha ido bien en Colo-Colo y termina yéndose de manera también anticipada. Porque, a ver, en ningún campeonato de Sudamérica pues un entrenador se va por sus propios medios en el mes de febrero. Nadie. Nadie. Cuando todo está comenzando. De acuerdo. En toda Sudamérica. Pero, sí, yo también creo que si Salas estaba libre y había que elegir, elegían, creo, que a Salas. Ahora, no sé si las monedas van por ahí. Mucha preocupación en Sport Boys porque hasta el momento, por más que se está solucionando la Municipalidad Bella Vista, el tema con la policía que no da su brazo a torcer está bien complicado, bien difícil. En lo futbolístico, Marcelo Vivas está que luchan para recuperar de manera anticipada porque se hablaba de todavía un par de semanas más para Sebastián Penco, pero lo están buscando recuperarlo ya. Me parece que Halsey de Riojas no va a estar tampoco por un problema de una lesión y con esto estarían decidiendo por Adrián Cela. Cuando pensé, pensé que era la verdad Adán Balvin. Ok. Dicen que este muchacho también cometió indisciplina porque jugar fulbito en un campeonato... Hay una publicación que ha salido en redes sociales, ¿no? Ya, no es confirmado. No tengo como confirmado. Mira, la Barra Popular Juventud Rosada acaba de emitir un comunicado a través de su página de Facebook y dice la Barra Popular Juventud Rosada solicita a las autoridades correspondientes la mejor predisposición para autorizar la localía en nuestro estado miguelo de Callao. Nosotros asumimos el compromiso de velar por la seguridad y tranquilidad de los espectadores como siempre ha sido. Como siempre lo ha sido. Tenemos el compromiso como barra de colaborar con todo lo necesario para que así sea y se realice el mejor de los espectáculos. Esperemos su mejor disposición para esta fecha. Vamos, es lo que dice la Barra Popular Juventud Rosada a través de su cuenta de Facebook como un comunicado para que le llegue a las autoridades policiales y puedan darle luz verde al cuadro de Rosado para jugar este partido porque hasta esta hora está muy complicado y no por la municipalidad sino por decisión de la policía que lo calificó de alto riesgo y no quiere que se juegue el partido. Ni siquiera ya no es que se juegue a puertas cerradas sino que no quieren que se juegue. O sea, cuando un partido es algo de alto riesgo no se debe ni jugar. O sea, no se debe ni de jugar en el Callao. Eso es lo que están diciendo ahorita. O sea, hasta ayer era se cancela el hecho de que vayan hinchas pero que se juegue igual el partido el espectáculo deportivo ahora no quieren. Entonces, nos están poniendo muy intransigentes la policía de la región Callao y bueno, ojalá puedan buscar una solución a través de este comunicado que ha puesto la juventud Rosada comprometiéndose ya no hay forma si se juega con hinchas de que sea con dos hinchadas. El hincha de la U tiene que olvidarse la posibilidad de ir al Callao. No hay forma. Sí, pero si es que la policía recauda información o busca información del comportamiento o de los hechos que han sucedido en los alrededores del estadio por parte de barristas puede jugar en contra de Boises. Eso puede jugar en contra de Boises. Puede jugar en contra, sí. Y parece que eso está jugando en contra de Boises. Entonces, hay mucha sensibilidad hoy en este en este tipo de en este tipo de cosas. Son las 10 de la mañana con 51 minutos. Una consulta, Gustavo. Sí. ¿Cuándo crees o qué información te alcanzan sobre si es que se va a producir un cambio de administración en la U y cuál sería la fecha? Es que supuestamente ya tendría que haber sido la semana pasada cuando se cumplió los tres días. Deberían de estar. Deberían de estar. Según lo que dice Carlos Moreno. Luego, cuando tú consultas con Franco Velasco que es el abogado de la U o con Raúl Leía de la Administración de Solución y Desarrollo señalan de que esta junta ha sido impugnada y por tal razón todavía no puede ingresar. Yo entiendo que Carlos Moreno lo que quiere o lo que está haciendo es un tema digamos judicial para ingresar conforme la ley se lo indica según lo que él dice. Hoy no sé cuándo van a entrar. Hoy parece que esta semana no es tampoco y así ya va una semana más. Parece que no se va a ir Solución de Desarrollo pero la plata la tiene Coril la tiene Carlos Moreno entonces necesitan a Carlos Moreno para la plata pero la firma porque está en registros públicos la que vale es de Humberto Leía entonces la U tiene autoridades por dos lados con la plata financiera por Moreno y la firma como administrador de Solución y Desarrollo con Humberto Leía cuando no se sabe. Otra vez entonces entramos al mundo las complicaciones en el Club Universitario de Deportes y lo que pasa es que las cosas siguen su curso y nada puede tener yo no sé esa manera de aferrarse a los cargos no la entiendo no la logro entender en realidad. Son 10 con 52 minutos estamos en Campeonísimos por Radio Fiesta en los 105.5 A ver la llegada de Mosquera que ha producido en los últimos en las últimas horas la hinchada se reconcilió entre sí ¿han habido algunos detalles comentarios favorables hacia la nueva administración de Sporting Cristal o le están pegando con el hielo? No ya me parece que esta situación lo de Roberto Mosquera ha llegado a calmar las aguas y que lo que esperan ahora es un cambio futbolístico rápido para Sporting Cristal me parece que ya Mosquera va a mover las fichas futbolísticas en algunos algunos como Canchita por ahí terminarán siendo más enganche que nunca otros nombres que no tenían mapeados hoy van a aparecer va a ir moviendo la ficha seguramente ya le va a encontrar la vuelta a Roberto Mosquera y la gente ha dejado de pegarle y no va porque es natural de que hoy han llevado como dice Mosquera un celeste químicamente puro a ver y que se le viene a Cristal porque Cristal está liberado de participación internacional le toca abocarse solo al campeonato y si Cristal se aboca solo al campeonato le debería de sobrar a pesar del puntaje que tiene para llegar entre el primer segundo o tercer lugar claro no debería tener problemas a Cristal a ver acá está primero con Vallejo el domingo a las 5.45 luego de local en el Alberto Callardo ante Carlos Stein luego va al Callao a enfrentar Sport Boys posteriormente ante Alianza Lima mira se le vienen dos partidos complicados Boys y después Alianza de local también Cristal seguramente en el Nacional si no tiene problemas y luego Cantolado en el Callao domingo 5 de abril todavía falta un montón ok son las 10.55 minutos ya sabes de si hoy tenemos Champions Champions ayer el Bayern le metió 3 al final ¿no cierto? al ahí está al final le metió 3 al Chelsea y Barcelona empató a 1 con el Napoli exactamente y para hoy hay un partidazo Real Madrid Manchester City y la Olympique Lyon contra la Juventus de Cristiano Ronaldo partidos los dos a la 3 de la tarde lamentablemente van a la misma hora este pero juega Real Madrid con Manchester City yo le voy al City y Lyon con Juventus Juventus cerrado para las apuestas a la 3 de la tarde de los dos partidos antes en mi aplicativo aparecía la tabla de colocaciones y todo ya modificaron ya han logrado todo también hay Copa Libertadores Cerro Porteño en el partido de vuelta ante Barcelona de Guayaquil el Internacional de Paolo Guerrero también juega hoy a las 7 y 30 contra Deportes Tolima por la Sudamericana Deportivo Pasto contra Guachipato y la Universidad Católica de Ecuador no, sí de Ecuador creo que es sí, creo que sí contra Lanús sí, contra Lanús este y bueno también está el partido de la Universidad Católica este de Quito de Quito y la Recopa Sudamericana se juega también hoy Flamengo Independiente del Valle partido de vuelta en Brasil a las 7 y 30 va por DirecTV ese partido por si acaso Flamengo Independiente del Valle ah, hoy es final sí Recopa es eso, ¿cierto? Recopa Recopa y mañana hay Asamblea de la Federación ¿ah, sí? mañana hay Asamblea de la Federación sí mañana mañana hay Asamblea de la Federación me cuentan que mañana se ve el tema de sí, acá me dicen mañana directorio perdón directorio directorio hasta que me confundía directorio y se va a ver el tema de la transmisión con el consorcio del fútbol peruano a ver en qué llegan tal vez hay una solución tal vez no tal vez avanza lo del canal de la Federación pero eso o sea, si es que el contacto se firma no, creo que no depende del directorio ¿no? el tema seguramente es ¿qué van a hacer en adelante? ah, porque que se te queden cuatro equipos sin este sin derecho de televisión es golpeado o sea, tienes a cuatro equipos golpeados porque si uno de ellos es Sten que es candidato de desde ya el otro es Acuabamba que también es candidato si no se incorpora y no tiene facilidades este digo, desde el punto de vista económico para tener un buen respaldo se le puede complicar el asunto el tercero es Alianza Universidad que bueno, por lo menos ha mantenido una fortaleza y es el puntero del campeonato y eso creo que juega muy bien a favor con un gol que no debió ser estaba en posición adelantada ¿muy adelantado estaba? sí sí ¿y a quién se lo metió? a Cienciano a Cienciano a Cienciano de repente Cienciano también va a aparecer no, sí bueno, los jugadores de Cienciano se han quejado por redes sociales ah, no, bueno se tienen que quejar de todas maneras se metió un gol en posición adelantada tienes que quejar sí, sí, sí pero sí, la verdad sería bueno que todos los partidos se transmitan claro que sí además que las monedas son importantes nos encontramos a las 10 de la mañana del próximo jueves o sea, mañana aquí en los 105.5 de Radio Fiesta